Dos personas fueron atacadas a balazos en la calle Heriberto Jara en la colonia Rubén Jaramillo por dos hombres que viajaban a bordo de una motocicleta al poniente de la ciudad de Monterrey. Según las primeras versiones, ambos heridos fueron trasladados al hospital por sus propios medios, mientras al lugar llegaron elementos de la Policía Ministerial y Policía de Monterrey para acordonar la zona y comenzar las investigaciones correspondientes.